Estamos realizando una campaña con el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, que es Por Amor a los que Más Necesitan, se llama la campaña. Estamos haciendo una colecta de elementos para recién nacidos. En realidad surgió como iniciativa el grupo de jóvenes, que está en la campaña, en el folder, para ayudar a Grávida, en beneficio de Grávida. Conocimos hace poco el trabajo que viene haciendo ya Grávida desde hace mucho tiempo y nos sensibilizó la propuesta y queremos hacer parte de esa actividad también. Bueno, qué lindo esto que decís, ¿no? Porque vamos a contarle a la gente que si bien nosotros ya hemos hecho notas, Grávida pertenece a la Iglesia Católica y se suman ustedes desde el Río de las Planas. Exactamente. En realidad nuestra iglesia siempre fue una iglesia bastante abierta. Creemos en el ecumenismo y en la unión del cuerpo de Cristo, digamos. En la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y más allá de la denominación, digamos, de la religiosidad de las personas. Entonces por eso nos abrimos a esta campaña también. ¿Y me querés decir qué tiene que traer la gente, a dónde y hasta cuándo? Bueno, nosotros lo que pedimos son elementos para recién nacidos. Sabemos que Grávida atiende hasta los dos años del bebé. Entonces serían pañales pequeños y medianos, óleo, toallitas húmedas y todo lo que un bebé pueda necesitar también para las mamás. Además, nosotros pensamos hacer la campaña hasta el Día de la Solidaridad, que es el 31, pero pensamos en extenderla mucho más allá. Sabemos que siempre se va a estar necesitando y queremos que esto siga, digamos. Se puede traer todos los materiales a la Secretaría de la Iglesia o a cualquiera de los miembros de nuestra iglesia que nos va a estar acercando todos los elementos. ¿De qué se trata el Grupo Castillo Fuerte? El Grupo Castillo Fuerte es un grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Son jóvenes de entre 14, 17 años, 18 años. Nos reunimos todos los viernes y siempre tocamos algún tema relacionado a la sociedad. Siempre algún tema social. Y bueno, no podemos estar ajenos también a las necesidades que van surgiendo en nuestra comunidad. Entonces por eso nos sumamos a esta campaña. Así también hacemos varias otras actividades, digamos. Siempre visitando hogares, atendiendo a los más necesitados. Entonces siempre tenemos, buscamos que nuestros jóvenes también se despierten a esa realidad. Bueno, con respecto a este trabajo que por supuesto siempre termina beneficiando de alguna forma a la comunidad en general, sabemos que tu llegada es hace poquito tiempo aquí en Crespo. Así que ¿cómo la estás viviendo? Bueno, a pesar del poco tiempo que estoy, ya puedo sentir que la ciudad de Crespo es de hecho una ciudad bastante acogedora, solidaria. Te reciben muy bien. Se siente el calor de la gente. Y bueno, realmente me siento muy bien en estar acá. A veces se extraña un poco el país natal de uno, pero me siento realmente muy bien y muy bien recibido. ¿De dónde sos? Y bueno, ¿qué te hizo venir a Crespo? Yo soy de Paraguay, vengo de la ciudad de Santa Rosa. El pastor de Santa Rosa es crespense, es el pastor Armando Valls, fue mi pastor en Santa Rosa. Yo estudio teología, soy recibido en psicología recientemente y ahora estoy estudiando teología. Y a través de un convenio vengo a la ciudad de Crespo por un proyecto de inserción, se llama. Que es donde voy a estar, digamos que practicando como una especie de pasantía por un cierto periodo en la comunidad de Crespo. Bueno, vemos que te sentís muy cómodo, por lo menos nos sentimos nosotros también así visitándote. Y aquí, bueno, eso se nota, ¿no? La espontaneidad y por otro lado la cordialidad que los caracteriza a los paraguayos, que sabemos que son buenos anfitriones. Muchísimas gracias por visitarme y gracias por la nota. Realmente para nosotros es muy bueno que esto se divulgue, que la gente se entere de qué hacen nuestros jóvenes. Y que también le agradecemos a la comunidad en general, porque en todas las actividades que realizamos con el grupo de jóvenes y de la iglesia, siempre fuimos muy bien recibidos por todos. Bueno, ¿querés recordar dónde pueden acercar las cosas o a qué número contactarse para las donaciones? Pueden entregarlas acá en la iglesia, en la iglesia de la Avenida Independencia 1190, o también en la Secretaría de nuestra iglesia, o en todo caso a cualquiera de los miembros de la Iglesia Angélica de Río de la Plata. Siempre será bienvenido cualquier tipo de ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Valeria.